Hace una semana que arrancó el programa Educación en Casa, sin embargo para los padres de familia esta dinámica ha sido complicada, así lo comentó Norma Isela Rodríguez Contreras, titular de la Dirección Municipal de Educación Pública. ¿Cómo apoyarles a los padres de familia para que puedan equilibrar estas actividades en casa? Sabemos que la carga se ha multiplicado porque muchos llevamos trabajo desde casa, trabajo con nuestros hijos, lo cotidiano de la familia, pero aparte el trabajo de ser los guías en esta actividad académica, entonces les hemos compartido ahí técnicas, les hemos compartido estrategias, todo se puede, esto es lo maravilloso de esta vida, todo se puede, hay que nada más organizarnos, hay que tener unas buenas agendas, una buena planeación en casa, en familia, y hay que insistir mucho a todos los miembros de la familia, papás involucrarse con sus hijos, mamás involucrarse, pues definitivamente son las más involucradas, hermanos mayores, y lo digo así, porque pues los chiquitos están en un proceso de desarrollo y crecimiento, y pues a ellos todo nuestro apoyo, toda nuestra paciencia, toda nuestra comprensión, y pues sí, sí se ha tornado un poco complicada esta situación, pero insisto, como personas, como seres humanos, todo lo que podemos hacer es cuestión de organizarnos, de orientarnos, de mantenernos informados, de ser pacientes, porque esto pasará.